Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Epoch Times en Español. Les saluda Mayra Jaime hoy 22 de octubre. Los republicanos han reducido la ventaja de los demócratas en el voto anticipado en comparación con 2020 y esto se ve especialmente en el voto en persona. Y aunque los demócratas lideran el voto por correo, los republicanos están superándolos en varios estados clave. Hasta ahora más de 17 millones de estadounidenses han votado anticipadamente y las cifras siguen aumentando a medida que más estados abren sus urnas. Sin embargo, los datos deben seguir analizándose con cautela ya que aún pueden cambiar antes del día de las elecciones. Le dejo en la descripción del video el artículo completo. Y por otro lado, el expresidente Trump habló sobre la fe y lo que él ve como su propia misión durante una reunión de líderes religiosos en Concord, Carolina del Norte, el día de ayer. Además, le tenemos información de otro evento en Greenville, Carolina del Norte. Una multitud emocionada corrió su apoyo a Estados Unidos. El evangelista Franklin Graham dijo que la energía de los mítines de Trump no tiene comparación, pero los mítines y los números positivos de las encuestas no ganarán las elecciones. Hay un elemento espiritual que está en trabajo aquí. Hay fuerzas oscuras que están armadas contra este hombre. Han tratado de ponerlo en prisión. Han tratado de asesinarlo dos veces. Trump le dijo a la audiencia que su hijo Eric y su nuera Lara tienen dos hijos, uno llamado Carolina. Es muy bueno estar en este estado increíble con tantos patriotes americanos que creen en la fe y la familia, Dios y el país. Trump dijo que Estados Unidos necesita más de eso, ya que ahora es una nación en decadencia, pero prometió que pronto volvería a ser grande. El expresidente expresó su asombro por el entusiasmo de la votación anticipada en Carolina del Norte, a pesar de la devastación causada por el huracán Helene. Dijo que los votos que llegan son de lo que él llamó el país de Trump. El candidato presidencial compartió una historia sobre el doctor. Ben Carson compitió contra él en una primaria hace dos elecciones. Dijo que Carson se le acercó en ese entonces, en una iglesia un domingo por la mañana. Él dijo, ¿sabes que vas a ganar, no? Y yo le dije, ¿qué es todo esto? Porque él es un competidor difícil. Le dije, ¿qué es todo esto? Él dijo, Dios te ha elegido para ganar. ¿Puedes creer en eso? Trump dijo que sus padres, Fred y Mary, lo llevaron a la iglesia a una edad temprana. El expresidente dijo que su fe adquirió un nuevo significado el 13 de julio en Butler, Pensilvania, cuando cayó al suelo. Trump recordó su apoyo a Israel durante su presidencia y la decisión de su administración de reconocer a Jerusalén como la capital. Dice que cumplió su promesa y consiguió que se abriera y construyera allí la embajada estadounidense. Trump dijo que muchos presidentes habían hecho campaña para hacer eso, pero nunca lo cumplieron. Trump también estuvo en Greenville, Carolina del Norte, el lunes. ¡Amería grande de nuevo! Trump criticó a la administración Biden-Harris por la afluencia de migrantes, la alta inflación y lo que él ve como una respuesta deficiente de FEMA a los recientes daños causados por huracanes. El expresidente prometió reducir los impuestos a las empresas y los costos de la energía a través de una mayor producción nacional de petróleo y gas y hacer que los intereses de los préstamos para automóviles sean totalmente deducibles de impuestos. Los últimos promedios de la encuesta RealClear muestran que Trump tiene una pequeña ventaja sobre la vicepresidenta Harris en todos los estados en disputa. Y la vicepresidenta Kamala Harris se presentó en Pensilvania, Michigan y Wisconsin en un solo día y estuvo acompañado por la ex congresista republicana Liz Cheney en los tres estados. Ella está tratando de ganar más votantes indecisos. Y Jason Blair de NTD nos tiene las actualizaciones. En una ambiciosa gira dirigida a los votantes suburbanos moderados, la vicepresidenta Harris y la ex congresista de Wyoming, Liz Cheney, hablaron en tres estados clave el lunes, el primero en el condado de Chester, Pensilvania. Esta elección está presentando, por la primera vez probablemente en ciertamente histórica, una decisión muy clara y diferencia entre los dos nominados. Y creo que eso es lo que nos trae como américanos juntos. No siempre vamos a concordar, pero sé que el vicepresidenta Harris siempre hará lo que cree que es correcto para este país. El evento fue moderado por Sarah Longwell, fundadora del Proyecto Republicano de Responsabilidad. Según Longwell, algunos de los asistentes eran votantes indecisos. Durante el evento de 40 minutos, Harris y Cheney respondieron preguntas de Longwell y de los miembros de la audiencia. Una de las preguntas fue de una asistente que dijo que está luchando con el costo de cuidar simultáneamente a su hijo de 7 años y a su madre de 72 años que está en un asilo de ancianos. Más tarde, Harris y Cheney viajaron al condado de Oakland, Michigan, y hablaron de temas similares. Los tres condados suburbanos en los estados del Muro Azul fueron ganados por la exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora de Estados Unidos Nikki Haley, quien se enfrentó al expresidente Trump por la nominación republicana. Trump habló en Truth Social de la unión de Cheney y Harris. Advirtió que la inestabilidad en Medio Oriente continuaría bajo la administración de Harris. Esta semana, Harris estará haciendo campaña en Filadelfia el miércoles. Y el jueves estará con el expresidente Obama en un mítin en Atlanta, Georgia. Los jueces de Michigan y Carolina del Norte rechazaron las impugnaciones de algunos votos emitidos en el extranjero. Y es que el Comité Nacional Republicano acusó a los dos estados de aceptar boletas de personas que nunca vivieron en Estados Unidos. Un juez de Michigan rechazó las solicitudes del Comité Republicano de investigar estas acusaciones, diciendo que sería muy difícil o imposible anular estas boletas tan cerca de las elecciones. Dictaminó que las pautas de Michigan sobre las boletas de votos en el extranjero eran legales. En Carolina del Norte, un juez dictaminó que el Comité Republicano no proporcionó ninguna prueba para respaldar las denuncias de fraude. Hay una demanda similar pendiente en Pensilvania, presentada por seis congresistas republicanos. El Comité Republicano no está involucrado en esta. Y las recientes encuestas sugieren que en los estados en disputa de Arizona, Michigan y Pensilvania, los votantes podrían estar dividiendo sus votos. ¿Qué significa esto? Nuestro corresponsal en Washington, Luis Eduardo Martínez, nos ayuda a analizar este fenómeno. Así es. Al parecer, según las últimas encuestas, el camino a la Casa Blanca es un camino muy distinto al camino para controlar el Senado de los Estados Unidos. Y eso es porque hay el voto cruzado. Hay votantes en los Estados Unidos, en estados claves, que están decidiendo votar por un candidato presidencial de un partido y un candidato para el Senado de otro partido. Veamos aquí en nuestro Data Hub las últimas encuestas que nos arroja para ilustrar qué es esto del voto cruzado. Si vemos aquí en el estado de Arizona, en la carrera para la Casa Blanca, está el expresidente Donald Trump liderando en las encuestas con más de 1.6 puntos por encima de la vicepresidenta Kamala Harris. Pero si vemos en la carrera por el Senado, ese puesto abierto que dejó Kirsten Sinema en Arizona, tenemos que el demócrata, el congresista Rubén Gallego, está casi seis puntos por encima de su contrincante republicana Carrie Lake, que además ha sido endosada por el expresidente Donald Trump. Comparten que ambos son celebridades de la televisión. Aquí Carrie Lake, una ex ancla de noticias y por supuesto el expresidente Donald Trump conocido por su programa El Aprendiz. Ahora, si nos vamos al estado de Michigan, podemos observar algo similar. El presidente Donald Trump liderando en las últimas encuestas están dentro del margen de error y estas están cambiando, pero un punto por encima de Kamala Harris, la vicepresidenta. Pero si vemos en la carrera por el Senado, tenemos que Elisa Slot, quien la congresista demócrata, está por encima de Mike Rogers para llenar ese puesto en el Senado, que también dejó abierto en este caso la senadora Debbie Stabenow al retirarse después de 24 años de servicio. Si vamos al estado de Pensilvania, que todos los hemos escuchado en las noticias, el estado de Pensilvania va a ser crítico, sobre todo para la vicepresidenta Kamala Harris. Sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca pasan por Pensilvania. Tenemos que Donald Trump, según las últimas encuestas, está liderando en el estado de Pensilvania, pero el senador Bob Casey aquí, el demócrata, está liderando en la carrera por el Senado. Estamos viendo este voto cruzado en tres estados. Muy interesante. Fue en el 2020, las últimas elecciones presidenciales, solamente un estado tuvo voto cruzado. Fue el estado de Maine que votó por el presidente Joe Biden para la presidencia y por la republicana Susan Collins para el Senado. Otro dato muy curioso es que fue en el año 1968, el año en donde más hubo voto cruzado aquí en los Estados Unidos. Las elecciones presidenciales Richard Nixon contra Hubert Humphrey. 18 de los 50 estados de los Estados Unidos tuvieron voto cruzado. 11 de ellos escogieron a Richard Nixon como presidente y a un demócrata como senador. En esas elecciones Richard Nixon se llevó 32 de los estados, pero solo se llevó el voto popular por un por ciento. Así que este voto cruzado puede determinar, no solo, por supuesto, quién va a acabar en la Casa Blanca, sino también qué partido se quedará con el control del Senado. Y el día de hoy los países del bloque de los BRICS iniciaron una reunión de alto nivel en la ciudad rusa de Kazán, pero un líder latinoamericano destaca por su ausencia y Eduardo Zompa nos dice quién es y por qué no asistió. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva canceló el domingo su viaje a Rusia para asistir a la cumbre de los BRICS, una alianza política y social integrada inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Lula, de 78 años, canceló su compromiso debido a un golpe en la cabeza según dieron a conocer fuentes gubernamentales y hospitalarias. Sin embargo, el mandatario participará en la cumbre por videoconferencia entre el 22 y 24 de octubre. El bloque de los BRICS originalmente estaba integrado por cinco países, pero en el 2023 se unieron Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía y Argentina, aunque este último formalizó su salida con el presidente Javier Milei en diciembre pasado. Se espera que participen 40 países donde los líderes conversarán sobre Medio Oriente, política y seguridad, economía y finanzas y vínculos culturales y humanitarios, según el Kremlin, que señaló una posible expansión del bloque a través de una nueva categoría de naciones asociadas. De acuerdo con la página de la propia organización, los BRICS representan más del 41% de la población mundial, el 20% del PIB mundial y más del 16% de la participación en el comercio mundial. Interese más en es.diepocktime.com y los invito a seguirme en mis redes sociales que se muestran en pantalla. Gracias por acompañarnos. Le dejo un informe sobre el eje de la resistencia que incluye a grupos como Hamas, Hezbollah y los hutíes apoyados por Irán en su lucha contra Israel. Irán financia y arma a estos grupos actuando como un centro de coordinación del terrorismo islamista en la región. En este conflicto que sigue escalando en Medio Oriente, Israel cuenta con defensas avanzadas como la cúpula de hierro apoyadas por Estados Unidos. Para que vea el informe completo puede tocar en la tarjeta aquí en la esquina de la pantalla o en la descripción de este video. Soy Mayra Jaime y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.